Gracias, señor presidente. Señorías, queridos amigos y amigas, les comunico que en Aragón también la noticia es que está lloviendo. Y les comunico que el Ebro está en sequía. Y les recuerdo que en el plan hidrológico que impuso el Partido Popular en su día había unos anexos que seguramente nadie de ustedes leyeron y no tenían por qué. Avisaba ya que el 25% de los años de sequía no podría haber trasvases. Lo quiero decir porque cuando se habla de los trasvases como solución para la sequía se demuestra una supina ignorancia en materia de gestión de aguas. Pero bueno, simplemente. Miren, esta proposición a mí me ha dado un aroma rancio a viejas políticas de hormigón y de trasvases que fracasaron hace ya década y media. Y parece que no hemos aprendido demasiado. Miren, fue la Unión Europea, más allá de las movilizaciones ciudadanas en Aragón, en la cuenca del Ebro, en Cataluña, en gran parte de España también. No, fue la Unión Europea la que hizo tres informes, que yo los voy a volver a reeditar y se los voy a pasar. Un informe económico que determinaba que el balance económico coste-beneficio, no estoy hablando de ecología. El balance económico coste-beneficio era de menos 3.000 millones de euros y no de 4.000 positivos que ustedes habían hecho. Yo vi personalmente la carta en la que el Gobierno español, discretamente no en público, pedía disculpas a Bruselas por los errores fraudulentos de un análisis coste-beneficio que nos avergonzó en Bruselas. Y doy testimonio personal. Y un informe ambiental, como se ha dicho, en donde se decía, se incumple la directiva por los riesgos ambientales, particularmente sobre el delta del Ebro. Pero no voy a seguir ahí. Tenemos eso por delante y tiene que ser parte de las reflexiones que hagamos de cara al futuro, para aprender de nuestros propios errores. Y digo nuestros, no digo los del PP, digo nuestros como país. Miren, la primera legislatura de Zapatero, en efecto, una vez que entró Cristina Narbona, fue ejemplar en el tema de cumplimiento de la directiva, Marco. Europa se felicitó reiteradas veces y lo puso a España como ejemplo de estar aplicando la directiva. La segunda de Zapatero no, lo siento mucho. La segunda de Zapatero fue una involución en materia ambiental de aguas, aparte de en materia económica y social, catastrófica. Y, en efecto, ahí entran ustedes y se produjeron retrasos en la elaboración de los planes. Cuidado, no saquen ustedes pecho ahora, con que han cumplido tarde y mal la ley europea. Y, cuidado, menos, menos, después de haber recibido un informe de valoración de la Comisión Europea respecto a la planificación que han impuesto, que es 37 collejas. No ha habido un informe de descalificación tan duro a ningún país de la Unión Europea como el que hemos recibido nosotros. Ténganlo en cuenta. Por tanto, humildad se nos suspende diciendo que la transposición de la directiva ha sido incompleta. Y estoy leyendo cosas tal cual. Suspenso en la valoración del Estado de las masas de agua. Suspenso en el desgobierno inaceptable de aguas subterráneas. Suspenso en la delimitación de caudales ecológicos. Cuestionamiento de grandes a infraestructuras que cuestionan los objetivos de la directiva, Marco, desde conceptos de interés general anticuados que hay que adecuar a la directiva. Incumplimiento del principio de recuperación de costes. Y, al final, dice la Unión Europea, vayan preparando una reelaboración de estos planes porque los objetivos y los planes de medidas son inadecuados. Por tanto, humildad y no sacar pecho. Pero, vamos a ver, en todo caso, ustedes dicen, vale, queremos relanzar el debate. A mí me suena que esta asignatura yo ya la había pasado y había sacado sobresaliente, había salido ya bastante bien. Lo habíamos pasado entre todos, ¿eh? Había habido todo un debate en Bruselas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿qué hay que volver? Pues se vuelve. Pero, miren, no con esos enfoques. Yo ahora les hablo desde la comunidad científica. Esto ya es consenso en la comunidad científica. No les habla un político. Les habla la persona que ha presidido el Consejo Ibérico de Planificación y Gestión de Aguas bastantes años. Y les aseguro que en la comunidad científica esto ya no está a debate. En Estados Unidos se produce el giro de este tipo de debates hace 30 años. Hace 30 años. Y hay soluciones desde la nueva cultura del agua. Claro que hay soluciones. No es un debate ideológico. Es un debate técnico. Un debate económico, un debate ambiental, un debate técnico de alternativas. Luego, por tanto, yo les propongo ni siquiera esta cuestión que esto tiene un tufo a lo mismo, mejorando las formas. Tremendo. Nosotros nos vamos a oponer. Lo siento mucho. Lo siento. Y al mismo tiempo ofrecemos que, si queremos entrar al debate, entremos a promover un gran debate ciudadano bien informado en donde la comunidad científica participe sobre las perspectivas de políticas de agua en perspectivas de cambio climático. Y tenemos soluciones, pero no son los trasvases. Muchas gracias.